Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy vamos a estar probando esta base de NYX, que la verdad es que es bastante nueva, al menos acá en Australia está súper complicado conseguirla. Yo conseguí esta por suerte, pero era así como que en un solo lugar remoto porque todavía no ha terminado de llegar. Y me encantó porque ustedes saben que a mí me encantan las bases de full cobertura, que son de farmacia, es decir, que son económicas. Es mate, dice que dura 24 horas. Yo dije, vamos a probarla a ver qué tal. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. Entonces el día de hoy vamos a estar probando esta base de NYX, que como pueden ver la tengo cerrada. Vamos a abrir el tape de acá. La verdad es que estoy un poco nerviosa con el color porque no estoy muy segura. Esto se llama Buff, pero la verdad es que como es una base bastante nueva... Ok, eso sigue pegado. Como es una base bastante nueva, no tenían suficientes colores y tampoco tenían probadores. Entonces, uy, por eso estoy un poco preocupada. Ya va. Ah, ya la abrí. Ok. Y bueno, disculpen mi cara así toda brillante, pero es que ya me puse mi crema hidratante, protector solar, mi vitamina C. Entonces, por eso la cara se me ve así. Vamos a comenzar con la aplicación. Y voy a utilizar esta esponjita de Real Technique, que saben que me gusta muchísimo. Uy. Bueno, vamos a ver. Uy, creo que le puse mucho porque estaba pendiente del color. Vamos a comenzar. Vamos a poner ciertos puntitos en el rostro. Bueno, creo que no está tan mal. Vamos a ver. Ya que no estoy así... No. Creo que es la esponja que le acabo de lavar y huele como a jabón, pero pensaba que era la base. No, creo que es la esponja la que veo. El olor que siento. Ok. Esta base dice que es de alta cobertura, que es con acabado mate y no tiene protector solar. Sinceramente, a mí no me molesta o no es algo que siempre busque como que protector solar en las bases, porque igualmente... Primero que trae muy poco. Generalmente cuando una base... Me voy a poner un pompito más porque siento que no me alcanzó para la frente. Ok. Sinceramente, cuando las bases traen protector solar, normalmente es que sí del 15 o del 10 y eso no es suficiente. Y además que tiene muchísima más base y apenas un toquecito protector solar. Entonces yo cuando una base tiene protector solar, igualmente no me fío de eso y si voy a salir, me coloco mi protector solar abajo. Entonces para mí no es gran problema que la base no tenga, pero se los comento porque realmente no dice por ningún lado que traiga protección solar. Creo que no estuvo tan mal el color. Creo que la pegué. Qué emoción, qué alegría. Bueno, a ver. Sí, creo que sí. No sé. Yo creo que estuvo bien. Yo estaba apuntando por uno un poquito más oscuro, pero no lo conseguía. O sea, estaba agotado y menos mal porque me hubiese quedado muy oscuro porque de hecho siento que hay un tonito más arriba, pero bueno, no hay problema. Igualmente ahorita viene verano y me voy a broncear, pero bueno, está bien. Ok. Y aquí está la base aplicada. Sinceramente me gusta. La siento ligera, no la siento como una base pesada. La sensación está súper bien, pero al mismo tiempo creo que sí me cubrió bastante. La cosa va bien. Ok, voy a terminar el resto de mi maquillaje fuera de cámara porque acá estamos probando simplemente la base y ahorita vuelvo a comentarles qué me parece. Ok, ya estoy lista y debo confesarles que cuando fui a terminar el maquillaje me vi en el espejo y dije, no tenía más cara de pestañas. Yo pensaba que tenía los ojos listos, pero no entendí. Pero bueno, ya estamos listos. Debo decirles que me encanta. Desde el principio vieron que tenía el rostro bastante grasoso porque tenía las cremas y todo. Y la verdad es que la base me puso todo bastante mate, pero no lo siento acartonado ni nada. Entonces pienso que es un equilibrio perfecto. Hasta ahora le voy a dar un buen puntaje a la base. Me encanta la aplicación, es igual que la base de Revlon que saben que me fascina porque a esto no le entra aire, no le entra sucio. Siento que es bastante higiénico, es fácil de utilizar. Puedes medir el producto ya uno cuando lo va utilizando no sabe cuántas pompitas es necesario. Pienso que la pegué bastante bien con el color y bueno, estoy bastante contenta. Creo que mi base de Revlon está peligrando. Que saben que es la que uso todo el tiempo porque creo que esta base está súper súper buena. Yo voy a salir ahorita y la verdad es que voy a estar bastantes horas en la calle. Y cuando regrese les cuento mi veredicto final. Que me pareció la base después de utilizarla todo el día. Que ya estoy de regreso, les cuento que son las 9 y media de la noche. Obviamente no pasé 24 horas con la base porque yo no duermo con maquillaje y 24 horas es como demasiado. Pero sí pasé unas cuantas horas y la verdad es que me veo el maquillaje bastante bien. Tengo ciertos puntitos con un poquito de brillo. Pero la verdad es que tuvimos un día bastante variado. De hecho el día de hoy les grabé un vlog que va a salir la semana que viene. Pero en unos días porque como estamos con los vlogs más van a salir bastante seguido. Pueden ver ese vlog en donde hice muchísimas cosas en el día. Incluso cuando venía llegando a mi casa me empezó a llover. Y la verdad es que para todo lo que viví y todo lo que hice en el día la base está bastante bien. Se siente bastante ligera. La verdad es que para la cobertura que tiene no siento para nada la piel pesada. O como que tengo una capa de maquillaje. Pero a ver, por lo menos acá ya se me ve rojito. Es decir ya se ha bajado. Y sí, eso sí siento ciertos puntitos como de brillo. Sobre todo acá. Me voy a acercar un poco más a la cámara para que lo noten. Aquí estoy. La verdad es que se ve súper súper bien. Pero bueno, estoy tratando de ser bien específica. Y en estos puntitos como acá. De repente acá donde tengo los poros. Esto es iluminador. Así que esta parte ignorenla. Pero sí como que ya se está quitando un poquito. Entonces yo digo, sí, estuve bastantes horas. Pero no llegué a 24 horas. La verdad es que no creo que dure 24 horas. Pero está bastante bien. Sin embargo, yo siempre saben que la comparo con la Revlon. Porque es mi base favorita. La base Revlon siento que tiene un poquito más de cobertura. Sin embargo, esta está perfecta para un acabado mucho más natural. Que cubre bastante. Pero no súper todo, todo, todo. Pero miren, me gusta. Yo creo que me gusta bastante. Obviamente la voy a seguir usando. Porque esto fue también como una primera impresión. Y ustedes saben que yo después en los vlogs. Hablándoles de día a día. De repente vuelvo a tocar el tema de la base. Y les digo, miren, tengo ya una semana usando la base. O X cantidad de tiempo usando la base. Y de repente hago unos comentarios extra. Eso fue lo que hice, por ejemplo, cuando probamos la Revlon Full Cover. Después como a las dos semanas, algo así. Hice un video y les dije ciertas cositas diferentes. Que después de usarla varias veces había notado. Nos seguiremos probando la base. Pero por ahora, como primera impresión, la verdad es que les digo que me gusta muchísimo. Siento que tiene un acabado muy bueno. Es una base mate. Pero que se ve bastante... Se siente. No es que se ve. Se siente ligera. Pero cubre bastante. Entonces creo que es un equilibrio ideal. Y bueno, si ustedes la han utilizado. Cuéntenme en los comentarios qué tal les ha ido. Si les gusta, si no les gusta. O si la quieren probar. Un beso enorme. Espero que les haya encantado este video. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba. Suscríbete abajo en el botoncito rojo. Activa la campanita de notificaciones. Y comparte este video con muchas más personas.